Me paso los días pensando las horas contando infinito amor Las noches las paso soñando y vivo temblando de tanta pasión Mi mente está ilusionada y no piensa en nada que no seas tú Mi alma espera con ansias tenerte en mis brazos para ser feliz Mi loca pasión desea tu cuerpo Mi loca pasión no encuentra la forma de cómo decirte que te necesita Sin ti moriría mi corazón Amor, mi alma espera con ansias tenerte en mis brazos para ser feliz Mi mente está ilusionada y no piensa en nada que no seas tú Mi alma espera con ansias tenerte en mis brazos para ser feliz Mi loca pasión desea tu cuerpo Mi loca pasión no encuentra la forma de cómo decirte que te necesita Sin ti moriría mi corazón Sin ti moriría mi pobre corazón Sin ti moriría mi corazón Sin ti moriría mi corazón Sin ti moriría mi corazón